Hola, mi nombre es Eplina Esteban Terán Roncancio, soy estudiante de fisioterapia de octavo semestre, voy a hacer intercambio a la Universidad Andrés Bello en Santiago de Chile. Mi nombre es Escalinan Rodríguez Cruz, soy estudiante de Ingeniería Ambiental de octavo semestre, voy a realizar un intercambio a la Universidad de Sao Paulo con sede en Sao Carlos en Brasil. Hola, mi nombre es Lice Tatiana Cárdenas Galvis, estoy en octavo semestre de Ingeniería Ambiental y voy a realizar un intercambio a la Universidad de Sao Paulo en Brasil. Bueno, desde la Universidad me apoyaron desde el Centro de Internacionalización, Claudia Romero, desde mi facultad la directora Claudia Cómbita y mi docenta encargada de este proceso de internacionalización, Karen Mora. A nivel personal, pues conocer nuevas personas, culturas, aprender mucho sobre el país en sí y a nivel profesional, pues aprender como los métodos que ellos tienen allá para enseñar, digamos como también mirar la calidad que manejan allá en tanto educación y pues también tener varios, hacer contactos. Yo lo califico excelente, porque pues desde el inicio que surge como la idea, la curiosidad de hacer un intercambio, la Universidad dice sí chicos, ustedes cumplen con los parámetros, háganle, sigan adelante y pues nos apoyan desde el inicio hasta el final. Sí me siento orgulloso de ser manualista, puesto que en la Universidad nos dan todo el enfoque investigativo, todo el enfoque académico y por supuesto siempre nos dan el apoyo sea académico y también familiar para que nosotros sintamos que esta es una casa más para nosotros y que este es un lugar de estudio para que nosotros podamos contar y podamos hacer todo el proceso académico y ser un gran profesional a futuro. Es claro que me siento orgullosamente manualista, sobre todo pues porque tenemos unas buenas instalaciones tanto en laboratorios, tenemos unos buenos profesores, digamos en la facultad nos ofrecen cualquier ayuda que tengamos, toda la parte de educación es muy buena acá en la universidad. Bueno la invitación es que a todos mis compañeros y pues todos los estudiantes de la universidad es que se acerquen a sus facultades, pregunten, la verdad es un proceso, no es algo como tan complicado, pues si les va bien académicamente lo pueden realizar, pero de resto todo es muy sencillo y la universidad uno lo apoya bastante en ese proceso.